Nosotros estamos en el entorno de los 250.000 usuarios problemáticos de alcohol en las edades que van entre los 15 y los 64 años. Sin duda alguna es el universo mayor de los usuarios problemáticos dentro del conjunto de usuarios problemáticos de alcohol. Dentro de esto hay un número muy significativo de adictos al alcohol. También en el entorno de los 55.000 o 60.000 usuarios que obviamente tiene un impacto muy importante en el sistema sanitario. ¿Qué diferencia hay entre un usuario problemático y un adicto? Bueno, un usuario problemático puede ser una persona que tiene episodios de consumo que por ejemplo lo lleva a lo que normalmente se llama una intoxicación aguda un coma por intoxicación aguda o por abuso. El caso de adolescentes, jóvenes que tienen episodios de intoxicación aguda significativa los fines de semana, por ejemplo, están haciendo un uso problemático del alcohol. Una persona que se adicta al alcohol es una persona que tiene un consumo diario, permanente de alcohol, donde en diferentes momentos, instancias, el alcohol es el centro de su vida. Como cualquier adicción, una persona que tiene adicción al juego, el eje de su vida es la quiñela, casino o caballo, según la preferencia que tenga. En el caso de las dependencias químicas, no todas las adicciones, adicciones al alcohol o a otras drogas, es la persona que como eje central de su vida empieza a ser una sustancia, en este caso el alcohol. En el caso de los alcoholes,